Donde hubo fuego Eras a una vez en Oklahoma, que mujer aquella Aunque hace años mi memoria la borro un tornado Y la veo ya desde un glaucoma De los montes Wichita es el vago que me llega Continúa y flota por las faldas de las rocas Y en mi mente se bosqueja trazos Y éramos unos y éramos otros Éramos potros, locos y brutos Érase que eran tiempos aquellos donde hubo fuego Cenizas quedan Más que el nombre el alma queda ahora y recojo ya los mil pedazos De ese sentimiento fragmentado por el viento que soplaba en contra Desde el horizonte colorado La llanura tiene un propio aroma Y érase a una vez en Oklahoma, que corrían potros desbocados Y éramos unos y éramos otros Éramos otros locos y brutos Érase que eran tiempos aquellos donde hubo fuego Cenizas quedan Más que el nombre el alma queda ahora y recojo ya los mil pedazos Más que el nombre el alma queda ahora y recojo ya los mil pedazos Más que el nombre el nombre del mar Gracias por ver el video.